Señores, domingo de US Open, estamos aquí en el Green del 18, donde se va a decidir. Ni siquiera está la bandera todavía puesta, porque estamos en las primeras horas. ¿Qué pasó ayer? Vaya jornada de US Open que vivimos, ¿eh? Vaya jornada espectacular, dramático, buenos golpes, no muchos, pero muy buenos golpes también hubo. Mucho drama, muchas bolas que se iban de los Greeners. A la USGA se le fue la mano, lo reconoció, que no esperaba tanto viento y que tenía que haber echado más agua a los Greeners, que estaban demasiado duros, con posiciones de bandera, que igual ahí sí hay que achacarle a la USGA esa falta de previsión para poner unas banderas un poquito más justas, más medidas. Había golpes buenos que no obtenían la recompensa que merecían. Quizás se les fue la mano, pero yo insisto, ese es el US Open, esa es la esencia. Eso es a lo que vienen los jugadores cuando disputan el US Open cada año. Una semana al año es única y eso es espectáculo. Igual no es lo más divertido del mundo, pero es vibrante, es apasionante y se disfruta y se notaba ayer en el campo. El campo era extraordinario, cómo iban cambiando los resultados, cómo se iba apretando el marcador. ¿Qué va a pasar hoy? Bueno, pues vamos a ver. En principio no hace tanto viento como ayer, aunque también va a hacer viento y hace más calor. Es decir, seguramente los greeners se van a ir poniendo más duros, más pardos y para ello, la USGA, ¿qué ha hecho? ¿Cómo lucha contra eso? Pues desde anoche hasta hoy por la mañana han estado regando todos los greeners. No sabemos ni cuántos operarios había en el campo, pero había muchísimos con manguera para poner los greeners un poquito más tiernos, que reciban un poquito mejor y sobre todo que aguanten hasta el final de la jornada, que no haya tanta diferencia entre los últimos partidos y los primeros. Eso en cierto modo perjudica a Rafa. Con una jornada como la de ayer, Rafa Cabrera Bello podría haber tenido opciones de hacerse un Daniel Berger y un Tony Finau. Todavía tiene esas opciones, pero realmente es más difícil. No va a haber tanta diferencia entre los primeros y los últimos partidos. Aún así, un top 10 o un top 5 sería un gran resultado. Y el asunto Mickelson. Por supuesto tenemos que hablar de Mickelson, que pasó ayer. Bueno, pues el debate ético está ahí, está sobre la mesa. Cada uno opine lo que quiera. Yo ahí no me voy a meter. Lo único que quiero decir es que Mickelson actuó conforme a las reglas, demostró, y eso hay que ponerlo en su haber, que sabe muchísimo las reglas, como nadie en el Golfo Mundial probablemente, y después pidió perdón. En el pecado lleva a la penitencia, sabe que algunos va a perder algún seguidor, que hay alguien que va a pensar que él no actuó bien, pero, oigan, al fin y al cabo esto también es deporte. También se arrancan ustedes las vestiduras cuando un jugador de su equipo de fútbol fuerza una quinta amarilla para perderse un partido porque estratégicamente le viene bien jugar contra el siguiente rival. También, pues, igual no, ¿no? Esto es golf también y desde luego viva el US Open porque nos lo pasamos muy bien.